El día de hoy, pues, de parte de la comisión, a través del Consejo Regional y el Gobierno Regional, estamos haciendo una entrega de donaciones obtenidas en la Universidad de Michigan, para la Universidad Bicu, con el fin de fortalecer lo que son los estudios científicos enfocados en lo que es la conservación de la biología marina. Como podemos ver, pues, le hacemos entrega al profesor Álvaro, que está representante de la Facultad de Faremont. También, en esa misma dicha actividad, se logró obtener estos lentes para buceo, también enfocados para poder fortalecer las capacidades de las asignaturas de la biología marina, en lo que es la misma Facultad de Faremont. Aquí mismo son siete u ocho ejemplares para poder ser utilizados en lo que es práctica de clases de biología. Con el fin de fortalecer las capacidades de los estudiantes. Muchas gracias. ¿Cuál es la comisión, Corman, que está entregando? La Comisión de Recursos Naturales del Consejo Regional, en coordinación con el gobierno regional, que es a través de la Secretaría de Recursos Naturales, y también por orientación de la gobernadora, Mishaira Dons, que nos ha orientado también que tenemos que fortalecer lo que es el convenio que existe actualmente entre la Universidad Bicu y el gobierno regional. Entonces, cuando nosotros usualmente tenemos una gira internacional o nacional, siempre nos enfocamos en fortalecer a nuestros estudiantes a través de este convenio, pues con un enfoque cultural, también apoyando a la Bicu en la parte de las investigaciones. Entonces, el compañero Francisco, en una presentación que él hizo en la Michigan State University, él presentó también algunas de las necesidades que necesitan las universidades como más información científica sobre la biología marina. Entonces, él hoy ha presentado algunos ejemplares que nosotros estamos muy alegres de que la universidad va a aprovechar estos dos textos que son únicos, son originales y son los que están saliendo actualmente. Como comisión, en Corman, ¿qué otras actividades están coordinando con Bicu? Lo que han hecho tal vez brevemente en el 2016 y ¿cuál es su proyección para este 2017? En el 2016 nosotros hemos aportado en lo que es el fortalecimiento a unos planes. También tenemos esa buena relación de aportar a la Bicu cuando se trata de algún tipo de investigación porque llegan muchos investigadores a la comisión, llegan muchos inversionistas a la comisión y siempre llegan preguntando por fortalecimiento de capacidades para realizar diferentes tipos de investigaciones. Entonces, como hay un convenio entre ambas instancias, nosotros siempre orientamos a que la Bicu tiene la facultad, la Bicu tiene diferentes tipos de facultades y también tienen expertos en diferentes áreas, tanto en biología marina como en ecología, en recursos naturales, en administración de empresas, en turismo, entre otros. Entonces, nosotros desde ese punto de vista hemos estado aportando al quehacer del desarrollo científico-técnico de la Bicu. Para este año 2017 tenemos contemplado muchos desafíos. Es realmente analizar lo que es el convenio y hacerle un enfoque más amplio en términos de las diferentes pasantías, gestión de fondos para las pasantías, apoyar a los estudiantes en sus monografías y en sus protocolos también, porque nos interesa mucho tener esa alineación en identificar temas más relevantes a profundidad de análisis para la región y que nosotros podamos ver cómo generamos los fondos a través de la articulación y coordinación y gestión que tenemos con diferentes empresas a nivel de la región. Para nosotros es un gesto muy importante porque nos indica que nuestros profesores, nuestros estudiantes graduados, siempre están gestionando en favor del fortalecimiento de la carrera de biología marina y pensando en el fortalecimiento de la Bicu, ya que la bibliografía que ellos traen es actualizada y los materiales que nos están proporcionando contribuyen a mejorar la capacidad de nuestros estudiantes para desempeñarse en los distintos cursos de buceo que se imparten para ellos. Le agradecemos mucho la gestión al compañero Francisco, graduado de aquí, y al profesor Coleman, que es el compañero que está presidiendo la Secretaría de Recursos Naturales.